Ya estamos aquí de regreso, estamos completamente en vivo y ha llegado una invitada que siempre nos pone, mira, así, hay que hacerle caso y es Jennifer Viramontesi, le damos un aplauso. Un aplauso Jennifer, oye, pero ¿por qué nos pone así? No, quise decir como que disciplinados, como unas, estate quieto dejar de comer tanta cochinada. Así es, algo así, pero bueno, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que a todos nos va a entrar mucho en casa, o sea, en conciencia en casa. Ok, muy bien, ¿y de qué se trata? El día de hoy vamos a hablar sobre tres consejos para mejorar la relación con la comida. Siempre hablamos sobre la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo y alguna vez nos hemos puesto a pensar qué relación tenemos con la comida y pues este es un tema muy importante y para empezar el tema quiero hacerles unas preguntas que nos van a poner a pensar un poquito y a reflexionar qué relación estoy teniendo con mi comida y detectar esas red flags que pueden estar pasando y que yo puedo estar corrigiendo. Así es, por las red flags. Así es, por las red flags. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué preguntas nos tienes? La pregunta, no necesitan contestarme, solo vamos a pensarlo, es, ¿te sientes culpable después de comer algún alimento que podemos considerarlo como alimento malo? Sí. No, no tienes que decirlo. Sí, la digo. Te restringes todos los alimentos porque los consideras malos. La tercera es, ¿tienes una conducta compensatoria? ¿Qué es una conducta compensatoria? Cuando como algún alimento y luego voy y excedo de la parte del ejercicio o ya no como en todo el día o hago un ayuno súper largo porque comí algo que no. Sí. Después, la cuarta, historial de dietas restrictivas, o sea, esas personas que se la viven a dietas, y muy restrictivas, que quitamos los alimentos, que la dieta de la luna, que la dieta, hemos intentado de todo y no las vivimos a dieta. Yo la dieta del doctor pan y agua, esa ciudad tengo muy presente, puro pan y agua. Ok, y el quinto sería, al momento de sentir estrés, miedo o ansiedad, recurrimos a los alimentos. Son estas cinco red flags, si al menos tenemos una o dos, quiere decir que necesitamos urgentemente mejorar nuestra relación con la comida, y así poder mejorar también nuestra salud al mismo tiempo, porque está muy relacionado. A mí sí me tocaron varios cís. Ay, a mí también, solamente que a mí me da al revés, cuando estoy ansiosa o nerviosa o triste, no tengo hambre, eso también pasa, ¿no? Sí, también puede pasar, puede ser que se nos quite totalmente el hambre, o que al contrario, recurramos a este tipo de comer un poquito más. Yo creo que la que más me pasa, y puede ser que creo que a todos, es comer algo y decir, ¿por qué me comí esto? Sobre todo en la noche, una hamburguesita, o voy en el coche y me provoco una dona, y digo, es necesario esta dona, yo creo que me hace daño. También depende del sargazo que hay en el mar. También, ¿no? ¿Por qué? Todo el ambiente, pero sí, sí me pasa mucho de sentirme culpable luego de comer algunas cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, el primer consejo que les voy a dar es exactamente evitar etiquetar a los alimentos como buenos o malos. O sea, ese es el primer consejo y es muy importante. A veces me pasa que me dicen, no, yo no como tortilla, o yo no como avena, yo no como arroz porque escuché que es mala, porque escuché que no es saludable. Entonces, empezamos a restringirnos y a veces ni siquiera tenemos un sustento científico por el cual yo, sino, escuché por ahí, mi vecino me dijo que este alimento es malo. Entonces, empezamos a quitar de nuestra alimentación ciertos alimentos porque los etiquetamos. También, esto entra con nosotros y también entra mucho si somos papás, porque a veces empezamos a quitarle también estos alimentos a los niños y a restringirlos. Y esto los puede llevar a tener un trastorno de conducta alimentaria cuando sean adultos. Recuerden que aquí no se trata de alimentos buenos o malos, se trata de un balance. Disfrutar de la comida también es válido. No sentirnos culpables al momento de que yo comí algo que, bueno, yo probablemente sepa que esto no es lo más saludable, pero lo disfruté. Y ahí no pasa nada, voy a seguir con mi alimentación. Recuerden que yo siempre les he dado el consejo de 80-20. 80% cuido mi alimentación, trato de comer comida limpia. Y el 20% me doy un gusto y lo disfruto. Y trato de evitar estas etiquetas. ¿Pero este 80-20 al día o a la semana? A la semana, 80-20 a la semana. El problema es cuando te hace el gusto todos los días. El 80-20 todos los días. Y además yo creo que acabas de decir algo súper importante. ¿En dónde estamos dejando la educación en relación a la información? Porque hoy en día es muy común ver en redes sociales, por ejemplo, me pasó. Yo era muy de comer avena y después de que vi que en redes sociales era mala en relación a que había un hongo y no sé qué, la evité. Sin embargo, siempre es muy importante acercarse a un especialista que en realidad te puede explicar el por qué. Ahorita veo muy de moda el ayuno intermitente, por ejemplo. Los ayunos intermitentes, que sí pueden ser muy buenos y positivos, pero traen todo un trasfondo, toda una preparación y traen todo un programa de llevarlos a cabo. No nada más es hoy me levanto, dejo de comer y a ver con qué lo voy a suplementar. Y que ahí entran las azúcares, entran cosas que al final del día te pueden dar una alta terrible. Entonces siempre acudan con un especialista como Jenny. De verdad agradecemos mucho este contenido que nos trae saludable y obviamente sin tener esos tabúes tan importantes. Así es. Y también mucho cuidado con estas cosas como el ayuno porque a veces podemos caer en el extremo. Ayunar no por lo que se recomienda, sino por uno o dos días y esto puede ser muy peligroso. Ay, y que se toman el jugo de apio y no sé qué y nada más. Por lo que dices, que no tienes una buena relación con la comida y se puede hasta hacer como una... Algo muy peligroso. Una enfermedad de... Y hay que darle al cuerpo lo que necesita también. Así es. Y también somos un reflejo porque lo que estamos haciendo puede ser que nuestros hijos lo vean y lo adquieran como una conducta normal. Entonces no solo nos estamos afectando a nosotros, sino también estamos afectando la relación que tienen nuestros hijos con la comida. Entonces mucho ojo allá en casa. El segundo consejo sería tener una alimentación consciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con consciente? El acto de alimentación no solo es comer, sino también es disfrutar de la comida, saborearla, masticarla. Entonces como consejo es traten de evitar esta parte de estar viendo el teléfono mientras comemos, la televisión, distraernos, porque así no escuchamos a nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con escuchar? Con la sensación de hambre y saciedad. Porque a veces nosotros comemos mucho y no sentimos cuando estamos llenos y a veces llegamos a comer de más. Entonces eso es muy importante y también son cosas que a veces nos enseñan de chiquitos. Es, terminate el plato. Oye mamá, pero pues ya me llené, ya estoy satisfecha. Y te olvida. Y te hacen sentir culpable. Entonces cuando nosotros empezamos, o sea, tenemos un sentimiento de culpabilidad por no terminarnos el plato y tendemos a querer comer más y más. Entonces no escuchamos a nuestro cuerpo. Claro. Totalmente así. No, interesantísimo, de verdad. Y sobre todo el tema de regular y hacer esa balanza es lo más importante. Yo, por ejemplo, ya no le he hecho cuatro de azúcar, ya le echamos una o dos. Y ya tú sabes que, bueno, cuatro me paso, vamos a regularlo, vamos a echarle una y ya. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Lamentablemente. Lamentablemente, pero sí. Anotamos. Muchísimas gracias Jenny por el tema de hoy. Este, gracias por visitarnos como siempre. Hagan caso a esta mujer que es la genia, la nutrición. Y visítenla. Sí, así es. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí con más en hoy Quintana Roo. Aplausos para Jenny. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.